¡Ey! 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 ¡Así que solo todo me lloro! ¡Solo que te invito a llamar! ¡Más vale! ¡Amena me lloro para salir! ¡Sí! 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 ¡ Que mis Syndes hay en los ojos desayida! ¡La Manita! ¡Raselando un talla un gong sin Grayrón y tiramida! ¡Todo para mi canarias! ¡Qué tu voz es su repro energia! Ayúdame Señor, me dice en su interior Que nunca bajó mi pecho malgué Le regó a su ser a un cobarde Que se ha ido pues no supo crecer Y ahí dice, como quisiera alguna vez Quisiera otra ilusión, decirle que ayer Con presión para su corazón Cada vez que la veo llorar Me muerto en mi piel, me simila de mar Me suyo supo a mirar, voy en el bizcote ¡Pausa chicos! ¡Pausa chicos! ¡Pausa chicos! ¡Pausa chicos! ¡Hay más! ¡Distine Guido para ustedes! ¡Vamos arriba las manitos de todos! ¡Y las palmas, y las palmas de todos! ¿A dónde están? ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos chicos arriba! ¡Eh! ¡Y las palmas de todos los negros arriba! ¡Y las palmas de todos los negros arriba! ¡Pausa chicos arriba! ¡Halmas! ¡Las palmas de todos los negros arriba! ¡Vale a ver cómo suelen estos chicos arriba! Esto dice Isola Villabanera ¡Eh! ¡Ah, sí que ve! ¡Ahora, querido! ¡Ahora, querido! La niña de una doña, una joven se bañaba La canción se daba cuenta, en mis ojos la miraba Yo quería que el mismo diablo, en agua me convirtiera Para acariciarla a todos, y tocarla donde quiera La miraba por el frente, la miraba por la espalda Que me dio cuerpo para abajo, ya mejor no digo nada ¡Ah, sí! La miraba por el frente, la miraba por la espalda Que me dio cuerpo para abajo, ya mejor no digo nada ¡Ah, sí que ve! ¡Ah, sí que ve! Vamos a seguir el saludo para Gronito Díaz El señor de 4 de julio de La Rioja Y la mano de todos arriba ¡Pajua! ¡Eso sí que vamos! ¡Así! ¡Porque sigue! ¡Bien! ¡Vamos Sergio! ¡Venido! ¡Vamos Chacho! Llegamos los dos, buscándonos a tener Un poco nervioso por arriba al final que te vas a perder Sabía que ese día, la noche perfecta Su primer vestido lo difícil de hoy en día Una vida especial, que sea la mejor Un sabor a blanco con ramos de rosa En la ocasión, el fomento grande Y voy a tener, la noche perfecta Que es una reina de la luz Y voy a pedirle a señor, por favor Que si hay ganas buscas, diga que estoy No quiero disculpar el servicio de cuatro Y voy a entregarle el amor que me canso Que yo no me cuente ninguna llamada Ahora vamos a huesos Y en la zona con ella esta noche Y lucir el tiempo para alcanzar Que el que tengamos la lata perfecta Sigue, vamos chicos arriba, 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 arriba Queremos fiestas, queremos espectáculo Los manitos arriba de todos A donde están los amantes de la música Las palmas, palmas, palmas chicos Aguanten los pitifos Estuve parado en la esquina Formando y haciendo la grita de amor Estuve sentado en el suelo Y lo metí viendo en un corazón Como Jorge Díaz Arriba, te platico Paso, te estoy a la noche No sé quién eres, qué haces, qué verás aquí Pedí que te espero una madre Pero si no viene me voy a dormir Si quieres llegar a tu lado No hay que buscar ni pedirme perdón Yo un poco me mero despido Estuve fumando y haciendo rueditas de amor Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Con cinco menes hicimos la pelota De aquella misma fiesta pedimos por un gol Una prendita que estaba abandonada Pasó ayer la mascota, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo miradón Dice el abuelo, que los días de brisa Los ángeles con chiquitos, que vienen desde el sol Y baila o sea, en viva el marilete Flores del primer cielo Peñal de papel color, arriba, arriba Y las manitos arriba, donde el técnico Vamos a construir esta manera con todo el show Vamos a las palmas Otro de los grandes clásicos Para toda la gente de Portesoro que está por ahí Para la gente de Balanzón también Esto lleva como título Paloma sin tiro Esto es para que chupen No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me he jugado hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Me dijeron no poder quererte Me conviene olvidarte de ti Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerte en tu brazo No te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correrte los años Cara a cara nos pone el destino Nos saludamos Sin darnos la mano Como dos que no se han conocido Ahí estaban algunos de los temas Incluidos en lo que es su historia Continúa a anterior trabajo Y escográfico para que ustedes También puedan comenzar a compartir Y ahora las palmas Palmas, 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 palmas Otro de los temas Que está en lo nuevo Para todos ustedes lo canta franco Se me lo lleva Tú, sin vivir ¡Eh! 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 Es derriba y percibir Que te das Y tú sabes si no lo ¡Alberto! Te has licitado Yo sentí Se te ha dado la ilusión Te cambié en mi corazón Solamente para mí O para mi muchachón Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rincón Para que quédate Lo más larga Y nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, no, no Y ahora estás Tú sin mí Que algo que me amó Que era para ti Que era para ti Que era para ti Que tú fueras solamente para mí O para mí Que ahora estás Tú sin mí Que algo que me amó Que era para ti Que toda la ilusión Que tú fueras solamente para mí O para mí O para mí ¡Ale va! ¡Sí! ¡Jupia! ¡Jupia! ¡Jupia Loco! ¡Jupia Loco! ¡Ale va! ¡Sigo ahí! ¡Alberto! Como los titufos Como todos los paustinos Que tú eres ¡Jupia Loco! ¡Ale va! ¡Jupia Loco! ¡Jupia Loco! ¡Jupia Loco! ¡Jupia Loco! Solamente para mí, oh para mí Y ahora estás sin sin mí Y te amo, mi amor, que era para mí Y como la lluvia, yo soy Solamente para mí, oh para mí Y ahora estás sin mí Y algo que era mejor, que era para ti Y como la ilusión, que no me encontrarás Solamente para mí, oh para mí Y ahora estás sin 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 mí Si pudiera bajar una estrella del cielo Y ahora estás sin mí 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 Y ahora estás sin mí